A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba a mi Caballero, caballero, que andas siendo por aquí Ando en busca de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues la esposa, ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos, la alumbra van a echarle Cásate esposo querido, cásate no andes así La primera hija que tengas, le pondrás igual que a mi A los hijos que quedaron, sácalos a divertir Nómbrame cuando les llames, pa' que se acuerden de mi Se secó la flor de marzo, se secó la flor de abril Con recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir Música 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 Música